Pues hola, buenas tardes. Espera, ¿se está grabando? Sí. Buenas tardes, estamos hoy reunidos con Moja Grejo, periodista, escritor, para hablar de su libro ¿Qué hace un negro como tú? en un sitio como este, que ahora va por su segunda edición, con un buen éxito de presentaciones, de expectación, de comentarios en redes sociales y entre los lectores de este libro, Moja es periodista, Moja es activista y aragonés que precisamente por eso también viene un poquito el título, normalmente cuando le ven y de dónde eres, de huesta, pues como que la gente se queda un poquito sorprendida. Ha trabajado en su racismo, en el diario y en esta ocasión, pues eso, cogemos su vertiente también activista y escritora, pero desde la perspectiva del libro. Muchas gracias por compartir el rato con nosotros, Moja, con el Club de Lectura de Casa África y para empezar, ¿por qué el título que hace un negro como tú en un sitio como este? ¿De dónde viene este título para este libro? Muy bien, bueno, gracias Ángeles por la presentación y gracias por la invitación de participar en este Club de Lectura. O sea, cualquier espacio que fomente, que leamos más y que nos enriquezcamos en ese sentido, pues siempre es positivo. Y, bueno, pues yendo ya a la pregunta del porqué del título. Pues, bueno, creo que es una pregunta que aunque no siempre, o una frase, ¿no?, que aunque no siempre se diga como literalmente, a veces la anotas, ¿no? O sea, la anotas en el pensamiento de mucha gente. Desde, no sé, el momento en el que como persona negra entras a un supermercado y el segurata te está así como observando y te empieza a perseguir. Desde el momento en el que, por ejemplo, vas a un sitio de todo personas blancas y apareces tú y se te quedan mirando. Desde el momento ese, como decías, ¿no?, en el cual pues dices que eres de Huesca y como que hay como esa especie de sorpresa, ¿no?, porque seguimos teniendo esa idea estereotipada de que ser español o ser aragonés o ser canario es ser blanco, ¿no? Y todo eso. Entonces creía que esta frase como que sintetizaba bien una parte de la esencia del libro, ¿no? De la parte del racismo, de la parte de la identidad, de cómo nos sentimos en los espacios. Y yo creo que, bueno, que con este título lo resumía. Aparte, pues bueno, pues quienes hayáis podido ir leyendo el libro, pues trato también de añadir como un poco de humor, ¿no?, a la hora de contar algunas cosas de sí. Entonces, bueno, yo creo que lo recogía, ¿no?, cuando se me ocurrió. Pero lo recogía. Y luego descubrí más tarde que había una canción de los Burning, que es que hace una chica como tú en un sitio como este, que yo no conocía. O sea, no lo conocía. Entonces, cuando me le dijeron, pues oye, pues qué grata sorpresa, coincidencia. Y oye, pues mira, qué bien. Es que realmente, yo por lo menos cuando leo el título del libro dan ganas de cantarlo. Totalmente. Oye, que si va a salir una versión cantada del libro, yo estoy dentro de ese plan. Bueno, ¿cuándo empezaste a trabajar en este libro? ¿Y por qué? ¿Te ofrecieron el proyecto? ¿Es algo que tú planteaste? ¿Cuál fue el proceso por el que llegaste al libro? Pues mira, la primera vez que pensé cómo en escribir este libro fue hace unos cuatro o cinco años, que fue cuando todavía estaba en Sosracismo, era ya presidente de la organización. Y bueno, pues estaba teniendo como muchas experiencias, estaba empezando a publicar más en el diario, etc. Entonces sentía como que todas esas experiencias y reflexiones que estaba teniendo, pues las tenía que plasmar en un libro. Y ahí como que pensé, ¿no? Como en una estructura del libro así. Y no lo llegué a escribir porque, bueno, pues la vida con Sosracismo pues era como muy ajetreada y no me daba espacio para escribir un libro ni mucho menos. Y como que no lo hice. Y lo cierto es que menos mal que no lo escribí en ese momento, porque siento que en aquel momento me faltaban cosas por aprender. O sea, es verdad que nunca voy a dejar de aprender, pero sí que es verdad que pienso un poco las ideas que igual tenía en aquel momento y las que tengo ahora y hubiera habido un cambio bastante importante. O sea, no sé si hubiera llegado al punto de arrepentirme de lo que hubiera escrito probablemente, porque simplemente es el retrato de un momento, una época y ya está. Pero creo que ahora el libro pues ha salido más completo, porque he ido recopilando más información, más informes, estudios, historias, etcétera, que ahora le he ido cogiendo sentido. Entonces hace ya un año, sí, hace como un año, bueno, yo dejé Sosracismo, luego estando en el diario ya dije, bueno, ya es el momento de escribir este libro. Y bueno, cuando pasó el asesinato de George Floyd hace ya justo un año, pues hubo como un boom editorial. O sea, como que numerosas editoriales querían publicar sobre racismo o temas que tuvieran que ver. Y de hecho lo estamos viendo ahora, ¿no? Que de repente hay como una especie de boom, pues hace poco ha salido el libro de Asar y Viván, el de Sirevela, que aunque ya había escrito, pues bueno, ha salido otro. Luego como que de repente las editoriales, tal, y no solo las editoriales, sino más. Entonces ahí en ese momento, pues ya dije, bueno, ahora además se me ha abierto la puerta del mundo editorial, como desde una posición como mejor para mí, en el sentido de que digamos que podía elegir. Entonces elegí hacerlo con Ediciones Península, me puse a ello y nada, pues aquí estamos, ¿no? Y siento que ahora sí que ha podido salir. Creo que la esencia de este libro es que sea un libro útil. O sea, útil en cuanto para conocer el racismo estructural en España, porque trato un montón de temas, desde las relaciones de amor, a las palabras por perfil racial, al lenguaje, al acceso a la vivienda, ¿no? Como es un retrato muy amplio, con muchos datos e informes. Entonces yo creo que puede ser un libro útil en el sentido de, si te quieres enterar, esta puede ser una buena ventana, ¿no? Que luego te puede llevar a otras organizaciones, a otros activistas, etc. Así que sí, bueno, ese ha sido un poco el recorrido. Sí, porque tienes razón. Tú coincides también con Deciré Vela Lobebe, que acaba de publicar el segundo libro. El año pasado creo que fue el de Lucian Bomillo, el segundo, la segunda novela. Entonces se ve, Antumita, tu asistía también ha sacado un proyecto, aunque es de ensayo, en realidad es otro tipo de historia, pero bueno, que se ve, se ven más los afroespañoles. No sé si consideras que las etiquetas no son buenas per se, pero bueno, estamos viendo muchos tipos de españoles que no somos todos iguales y que hay una diversidad. ¿Por qué crees que en este momento hay una oportunidad para tu libro y para otros libros de otras, bueno, para mostrar una mayor diversidad en lo que es ser español? Bueno, yo creo que esto es un camino que ya viene sucediendo desde hace unos años, yo diría como 6, 7 o así, en los cuales, pues bueno, pues distintas... El concepto de antirracismo se ha ampliado. Creo que hasta hace no mucho estaba muy asociado al tema de la migración. O sea, solo se hablaba de racismo en términos de migración, de gente migrante que viene y sufre el descaso de racismo. Y yo creo que en los últimos años, muy ligado sobre todo a las redes sociales, a mí me parece, ¿no? Mucha gente joven que hemos nacido aquí o que ha venido desde muy chiquititos, pues de repente hemos puesto esto sobre la mesa, ¿no? De decir que el racismo no es una cuestión que vaya solo con la cuestión migratoria, sino que es algo más que tiene que ver con la condición racial. Yo creo que también hemos aprovechado y estamos aprovechando muy bien el tema de las redes sociales con todas sus cosas negativas, pero creo que nos ha servido para conectar nuestras historias, para conocernos, y han salido un montón de iniciativas a raíz de allí, ¿no? De esa conexión que ha habido en redes. Pues yo me acuerdo hace como cuatro años y pico o así, pues Lucián Gómeo creó un grupo de WhatsApp y nos metió a mí, a Desirevela, a Choyín, Joan, a Desirevela, por ejemplo, y no la conocía de nada hasta que nos metió en ese grupo, ¿no? Y fíjate ahora, ¿no? Hemos coincidido en multitud de charlas, iniciativas, tal, ha pasado mucho. Entonces yo creo que nos sirvió para conectar y para hablar del racismo en un sentido como más amplio, ¿no? Ampliando un poco el significado, sacarlo del tema, que solo se hablara del tema migratorio, y ponerlo más en el centro. Y yo creo que eso ha ayudado también el hacer las historias mucho más cercanas, ¿no? El hablar también de no solo son personas migrantes, sino que españoles, canarios, costenses, madrileños, ¿no? Lo están sufriendo. Creo que mucha gente también se ha podido sentir como un poco más interpelada, ¿no? Y ya siente que no es una cosa ajena, sino que es algo de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus parejas, etc. Yo creo que el hecho de haber hecho las conversaciones de antirracismo más cotidianas, no unidas a algo excepcional, excepcional entre comillas, ¿no? Como es una llegada de patera o lo que sea, sino hacerlo también, ¿no? Hablar desde lo cotidiano, desde la relación de amor, desde la relación de amistad, de compañeros de trabajo, etc. Ha servido para que el antirracismo sea más cotidiano, ¿no? Y yo creo que ese es como el gran cambio que estamos viviendo ahora. Y por eso creo que también las editoriales, por ejemplo, se están dando cuenta de que las personas migrantes y racializadas también somos consumidores de cultura, ¿no? Que era algo que no se nos concebía, no se nos concebía ni a la hora de contar historias, ¿no? Por eso ahora tantas historias que incluyen, ¿no? Como esa representación de personas racializadas. Pero también ahora las editoriales, pues además viendo, pues eso, el libro de Desiree que lleva como siete o ocho ediciones. El libro de Lucía graba a ser una serie de Netflix, un libro que está funcionando, etc. Como que también están viendo, ah, vale, es que las personas racializadas y migrantes también tienen como unas necesidades literarias, en este caso, de leer historias, ¿no? Que nos representen de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ese camino se ha abierto y no se va a cerrar, ¿no? Sino que ya se va a abrir mucho más. Los mensajes que has querido pasar con el libro, si tuvieras que dar dos, tres titulares, dos o tres cosas que te gustaría que se quedaran en la gente cuando lo lean, ¿cuáles son? Vale. Bueno, yo creo, uno que me parece que es muy importante es el tema de la identidad. Creo, por ejemplo, hay un capítulo que se titula Crecer con África en casa y Europa en la calle, que yo creo que resumo un poco esto, ¿no? A día de hoy, en España, ¿no? Dentro de los menores de 18 años, uno de cada cuatro personas tiene ascendencia migrante, ¿no? Esto nos da una información muy clara de la composición de nuestra sociedad, ¿no? Que esa idea cerrada, estanca, ¿no? De los españoles, ¿no? Es una patraña, siempre lo ha sido, ¿no? Pero es que ahora más todavía, ¿no? Y, bueno, ¿qué os voy a decir a la población canaria, no? Ya es como que es como eso lleva diéndose desde hace mucho más. Entonces, yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, pues ahí trata un poco de lo que es eso, ¿no? Hablar, en este caso, mis padres migrantes de Gambia, ¿no? Con una serie de ideas, pues, culturales y en lo más cotidiano, ¿no? La comida, la música, etcétera, y todo eso, pues, pues, bueno, pues tiene unos componentes, aquí tiene otros, y yo, pues, bueno, pues he tenido que construir mi identidad con todo esto, ¿no? Y te acabas dando cuenta, ¿no? Que durante mucho tiempo veías esas identidades como excluyentes, como que tenía... Yo siempre me veía como en la tesitura de que tenía que elegir una cosa o la otra, que no podía ser ambas, ¿no? Hasta que te das cuenta, uno, de cómo... ¿Qué tiene que ver eso con el racismo? Ese hecho de que tengamos mucho que elegir, ¿no? Como siempre en esa balanza, lo africano, lo negro, tenía las de perder, ¿no? O sea, lo que tenía que ver con eso por toda la estereotipación de durante años que ha existido, en este caso, sobre el africano, y como lo europeo o lo blanco se ve como siempre lo positivo, ¿no? Y siempre tenía que elegir con las cartas marcadas, ¿no? Yo creo que hay que aspirar a construir nuestra identidad, pues, eligiendo bien, ¿no? En una igualdad de condiciones, evidentemente, y hay cosas de la cultura de mis padres que no estoy de acuerdo, que he deshecho, que no he adoptado. Hay otras cosas de la cultura española, ¿no? Más de lo mismo. Y construir la identidad en base a eso. Luego, por otro lado, otra idea que creo que es importante es hablar de la cotidianidad del racismo, ¿no? Volviendo a lo que decía, cuando entendemos que es una cuestión estructural, pues, eso significa que afecta en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde lo más leve, ¿no? O no sé, cómo calificarlo. Pues eso, desde el lenguaje o eso, en las relaciones de amistad, ¿no? Encontrarte, ¿no? Que en un grupo de amigos alguien suelta comentarios racistas y esa situación incómoda que se genera, cómo gestionar eso, en el campo de fútbol, pues, qué cuento, ¿no? De cuándo juega fútbol, los institutos racistas, etcétera. Y todo eso. Hasta, ¿no? Conectarlo con toda la parte, pues, ya más institucional, ¿no? Que tiene que ver con las fronteras, pues, por ejemplo, la situación que está ocurriendo ahora en Canarias, en Ceuta, y así. Y luego, una última idea que me parece es el último bloque, ¿no? Se titula ¿Cómo ser antirracistas? Que yo creo que esto es como la clave. Siempre digo que cuando yo pongo mi historia, mi conocimiento, no lo hago gratis, en el sentido de que yo no pongo mi historia, ¿no? Y los hechos negativos por los que he vivido como algo que consumir y decir, ah, bueno, pues ya está, ¿no? Sino que yo lo pongo allí para, como un intercambio de que la persona que lo lee se active contra el racismo, ¿no? Para que no sea como un intercambio de yo te entrego mi historia, mi conocimiento y ya está, sino que no, no. Esto tiene que ser un intercambio por el cual yo te entrego esto a cambio de que tú empieces a activarte contra el racismo, ¿no? A que seas antirracista. Y yo creo que eso es como algo con lo que espero que la gente salga, ¿no? Que diga, bueno, ya sé cómo funciona el racismo en España, me he hecho como una idea. Ahora, ¿qué puedo hacer yo y qué podemos hacer como sociedad para darle la vuelta a eso, ¿no? Yo creo que esto es como fundamental, ¿no? En todas las conversaciones sobre el racismo de quedarnos siempre con esa intención, con esa idea de que nos tenemos que activar contra el racismo. Vale. Aquí hay gente que te ha leído, ya, y que supongo que tendrá también sus preguntas o sus comentarios sobre el libro. No sé si la oportunidad o, bueno, cualquier duda que haya surgido o cualquier comentario que haya surgido durante tu intervención y cualquiera quiere presentar ahora una pregunta, una propuesta, una idea, es el momento. Estamos aquí en confianza. Siempre la primera pregunta siempre hay como ese a ver de quién empieza, no sé, mi élite. Bueno, voy a preguntarte, no sé si, no me he leído el libro todavía del todo, lo empecé a leer hoy y viendo dónde naciste, creo que ahí el racismo es mucho más marcado porque es un pueblo pequeño, en nuestra España profunda, te lo digo porque tengo un 50% de Aragón en mi sangre y entonces conozco un poco cómo son los aragoneses y de todo esto, viéndolo desde el punto, de otro punto de vista porque como hemos leído a Lucía que también habla del racismo que ha sufrido y todo esto, no hay una parte positiva, algo bueno en algún momento de tu vida has tenido que sacar por ser negro viviendo en España. Sí, o sea, a ver, uno sobre la parte de Huesca, bueno, yo ahí como, tengo como varias ideas, ¿no? A veces pienso, o sea, es una pregunta como muy recurrente de si, por ejemplo, en un lugar pequeño se sufre más o menos racismo y así y como que no consigo como hacer esa calibración por varios motivos, ¿no? Por, uno, porque, bueno, es verdad que hay veces que, por ejemplo, en un lugar pequeño el hecho de que mucha gente se conozca, ¿no? Una gran parte importante de la población se conozca, pues ayuda, ¿no? Como en la cercanía, ¿no? Y como que, bueno, que igual a veces ya no eres este chaval negro que se cruza por allí sino que eres el hijo de Indirisa, ¿no? O de Isato, en este caso, ¿no? Y a veces eso facilita. También es verdad que, por ejemplo, cuando sufres casos de racismo en un lugar pequeño, ¿no? Y tienes como un estigma, en este caso racial, pero a veces también tiene que ver, pues por ejemplo, con gente, chicos gays o chicas lesbianas, ¿no? Que igual en un entorno pequeño, cuando ese estigma está dentro de ese lugar, pues hace como muy duro, ¿no? Y como que en cualquier lado todo el mundo te conoce y sabe quién eres y conoce ese estigma y es difícil. Entonces, como que a veces se me hace como muy complicado. Yo sí que te puedo decir que en Huesca pues he tenido como de todo, desde gente que sí, que bueno, que tiene tal vez una mentalidad muy cerrada y así, a gente como súper abierta, súper desde un primer momento, desde no solo conmigo, sino desde que llegó mi padre y mi madre. entonces como que a veces es complicado, ¿no? Yo creo que en todos la esencia está en la falta de formación antirracista, ¿no? Que existe, ¿no? En nuestra sociedad. Creo que ahí es esto, independientemente de que estemos en ciudad pequeña, hay una falta de formación antirracista brutal, ¿no? Y no, lo vemos por ejemplo en los colegios, ¿no? Que cada vez tienen mayor diversidad racial, sea en un pueblo más pequeño, sea en la ciudad más grande, pero sin embargo sigue sin haber herramientas de qué hacer ante todo ello, ¿no? Y esto nos da como una información bastante grande. Y segundo, sobre lo que decías, si hay algo positivo, pues es complicado de responder por varios motivos. Para mí el principal está en el que uno, o sea, yo evidentemente en este libro mi objetivo es hacer una denuncia del racismo estructural en España, ¿no? Y eso es como la esencia del libro y evidentemente cuando hablamos del racismo estructural es difícil, por no decir imposible, como sacar algo positivo. Evidentemente la parte positiva para mí viene en la parte de, pues en esa, lo que decía antes es el cómo ser antirracistas, ¿no? Y yo creo que es en ese camino es donde, a pesar de todo, me he encontrado con situaciones y con personas maravillosas, ¿no? El hecho de ver a cada vez, a mí por ejemplo, el hecho de ver a cada vez más gente comprometida contra el racismo me hace como muy feliz, ¿no? Pienso como hace seis años dónde estábamos y cómo estábamos ahora y digo, bueno, pues ha habido avances, ¿no? en cuanto a concienciación, más y tanto en cuanto a medidas, ¿no? A cambios tangibles en nuestra vida, pero sí que noto que las conversaciones sobre esto no se limitan solo a cuatro personas, ¿no? de círculos que tengan que ver con África o que tengan que ver con la migración o tal, sino que cada vez ya es más habitual verlo en grandes sitios y a mí eso me parece como muy positivo ver que cada vez, pues, también la solidaridad antirracista siento también que es mayor, las redes se crean muchas, se están creando muchas redes, pues yo eso sí que lo saco positivo. Luego, evidentemente, a cosas positivas en mi vida, pues creo que las mismas de cualquier otro chaval joven, ¿no? que vive en este país y que, bueno, pues a mí me gusta mucho salir a bailar, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho estar con mis amigos y eso lo disfruto, ¿no? independientemente de mi color de piel. De acuerdo. Yo creo que, creo que Ana quiere preguntar algo, ¿verdad? Te veo así. Sí. Bueno, Moja, sobre esto que estabas hablando de los avances que se habla en España de racismo, de que ya no está solo conectado al tema de emigrar, me gustaría saber si esos avances se han mantenido a pesar del COVID-19 o con esta situación de la pandemia ha vuelto a agudizarse el racismo y si el proceso político que está viviendo España con partidos como Vox tal vez está permitiendo que este racismo de nuevo vuelva o ¿cómo lo ves? Muy bien. Buena pregunta esa. Bueno, varias cosas. La primera, yo creo que hay una, que el avance en cuanto a conocimiento y concienciación antirracista es imparable. y eso yo ahí sí que creo que eso no se va a poder parar. Creo que ya todo lo que se está produciendo ya se queda. Los libros ya publicados van a perdurar y dentro de varios años pues seguramente los chavales tendrán acceso mucho antes al libro el cien bumio al mío o a muchos otros que se estén publicando. Y eso y a las series y todo eso eso va a quedar y ese conocimiento que se está generando ahora va a quedar. Por eso a veces trato un poco de coger un poco con perspectiva lo que estamos haciendo porque es verdad que la vorágine del día a día a veces es muy pesada. La tureza del día a día a veces es muy pesada. Entonces a veces trato de coger un poco de perspectiva y digo es que todo esto que estamos haciendo no es algo que vaya a caducar sino que esto va a perdurar y por aunque parezcan cosas muy pequeñas pero ir generando espacios y conocimiento eso siempre nos va a aportar. El problema está yo creo que tenemos que empezar a trasladar como toda esa conciencia en medidas concretas que nos mejoren la vida. Yo creo que eso es lo fundamental. A mí algo que me parece que genera mucha frustración es que por ejemplo hablas con gente que creció no sé en los 80 o finales de los 70 o así gente negra y te habla de que en el colegio les decían conguito y ves que a chavales negros hoy le siguen insultando de esa manera y dices vaya es que han pasado tal han pasado todos estos años somos más conscientes de todo lo que implica eso pero aún así no se ha trasladado como en una en una mejora sigue ocurriendo sigue insultándose de la misma manera entonces dices vale pues necesitamos trasladar toda esa conciencia en este caso pues en acciones en la educación y dar una educación antirracista es mucho antes hablar de este tema mucho antes no tratar la diversidad racial solo como algo que está allí sino como algo que hay que hablar y trabajar y todo eso para trasladarlo a nuestra vida y luego respecto a la presencia de partidos como Vox yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo se aprovechan para sacar un rédito político del racismo que ya existe yo creo que el caso de los menores migrantes es muy claro ellos lo que se aprovechan es la situación de vulnerabilidad que ya existe respecto a los menores migrantes el hecho de que muchos pues bueno pues estén en centros no tengan con quien estar su situación económica sea mala no puedan estudiar algunos cuando cumplen 18 años se quedan sin papeles tienen que vivir en la calle son como muchas situaciones que les llevan a una exclusión socioeconómica y eso pues en este caso pues Vox lo aprovecha para sacar un rédito político ante eso no vale solo con decir condenamos estas últimas o flamas racistas de Vox porque esto va a ocurrir siempre sino que ante eso la solución tiene que ser que estos menores migrantes pues tengan un acompañamiento tengan una protección se respete sus derechos no acaben en la calle puedan estudiar puedan trabajar o puedan salir al mercado laboral por lo menos como esa serie de medidas que vayan en los derechos evidentemente tener a representantes públicos que hagan estos discursos racistas va a legitimar a mucha gente a ser racista entonces es como bueno pero si esta persona que sale en la tele lo hace y ya alardea de ello impunemente alardea de que a los negros como pasa con Serín en Valle hay que expulsarlos porque sí porque forman parte de una lista electoral o salen ahí diciendo que no que un asesinato machista que tururú que eso son cosas violencia contra todos y que salen va a decir que si los maricones no sé qué no como esos discursos que están como todo rato sacando y eso como súper peligroso porque legitiman unos comentarios y unas opciones que no deberían estar legitimadas y para mí el riesgo el gran riesgo de todo es que en un momento en el cual lo que necesitamos es avanzar en derechos avanzar en medidas antirracistas en estar mejor de lo que estamos un partido como Vox y otra gente de organizaciones lo que nos hacen es tener que defender lo poco que ya tenemos es como no sé hace como dos años creo que fue cuando hubo un debate sobre el aborto en España era como por culpa de Vox que era como vamos a ver o sea estamos hablando de cómo mejorar la vida de las mujeres cómo tal y esta gente nos trae a un debate que ya la sociedad española ya ha tenido ya ha sugerado y en vez de poder avanzar como en más derechos estamos aquí como cuestionando algo que ya ha pasado con estos iguales como en vez de estar pensando en qué medidas antirracistas vamos a tomar y cómo vamos a mejorar nuestra vida tenemos que aquí hablar pues de si las personas migrantes tienen derechos o no o sea es como muy absurdo y eso es como el problema perdón estaba sin el micrófono Nicolás levantó las manos ¿quieres hablar tónico? sí 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 yo no te estaba escuchando entonces no sabía si me estás hablando a mí o no bueno yo me incorporé tarde así que no sé tampoco si han dicho esta pregunta o no pero en referente a lo último que estaba comentando y que por cierto muchísimas gracias por dedicarnos este ratito quería preguntarle si no considera que además de que lo que usted ha comentado de que se está avanzando y que hay una gran mejoría en el aspecto educativo en todo este tema con los más pequeños y demás pero también pienso y esto es una opinión personal no sé qué opinas tú o usted que se está normalizando este tipo de discursos cada vez más o sea se dice una cosa como por ejemplo el tema de los menores o lo que sea y se arma un revuelo pero al día siguiente ya se deja el tema se olvida como si no hubiera pasado nada cuando realmente es una auténtica barbaridad lo que lo que se ha dicho y ya se ha dicho ese es el problema Gracias Sí Sí no totalmente a veces siento que nos estamos como como creando un callo con respecto a a ese odio creo por poner un ejemplo como muy cercano con la situación en Canadia se me iba a decir una perfecta paradoja de esto que estaba explicando antes de cómo una situación en la que el gobierno en vez de tomar medidas progresistas antirracistas antirracistas que vayan a la protección de derechos y a identificar los derechos ha dejado y ha promovido que esa situación se descontrolara como de esa manera y se vulneraran todos los derechos habidos y por haber eso evidentemente es un caramelo para la extrema derecha que constantemente cada día decían soflamas racistas y antimigratorias un día sí un día también de repente una parte de la población canaria pues ve en ese discurso como una salida y evidentemente uno de los grandes problemas es que hay otra gente que ya como que decimos bueno pues es lo que hay nos resignamos al es lo que hay y tenemos que vacunarnos contra es lo que hay es como no es lo que hay esto lo lo tenemos que cambiar y tenemos la responsabilidad de no resignarnos con que cada día esta gente se levante y lance una racistada una machistada un comentario homófobo y nos quedemos como así es lo que hay es como no tenemos que hacer activamente para que esto para que eso no ocurra y y es jodido porque claro de repente ves que bueno no son solo personas de a pie sino que son medios de comunicación que ya normalizan estos discursos les dan pie lo ponen así como si fuera una acción legítima más olvidando como principios básicos de convivencia de derechos sobre los que como decía antes ya existía un consenso y no se está ni respetando como esos mínimos de convivencia de respeto a los derechos entonces una cosa que siempre se dice y siempre se dice bueno pero es que los que no pensamos así somos más y es como vale vamos a demostrarlo es como no nos resignemos no lo demos por hecho no lo tenemos que pelear lo tenemos que pelear en los medios lo tenemos que pelear en nuestros grupos de amigos cuando alguien pasa en un grupo de whatsapp y dice mira los menas que se llevan 4.000 euros en ayuda es como no perdonan esto es mentira por esto por esto y por esto y ya está como ponernos las pilas y no dar por hecho un discurso no normalizarlo no entender que es algo que ah bueno ocurre así y ya está sino que que podemos hacer algo como individuos y como sociedad es difícil y a veces es complicado mantener esa energía pero lo tenemos que intentar sí sí escuchándote ahora la respuesta a Nico me venía a la cabeza dos cosas nosotros en Canarias hemos vivido creo la utopía feliz de que éramos un territorio tolerante y acogedor hasta que ha pasado lo que ha pasado en el último año cuando hemos visto que la gente se ha organizado casas de inmigrantes la extensión de bulos peleas que han sido yo creo o quiero creer que cosas minoritarias que han sido no digamos anecdóticas porque ha sido un sentimiento también bastante generalizado de racismo yo creo de racismo y de xenofobia pero que yo no creía posible aquí porque vivía en la ficción de que somos un territorio mestizo y acostumbrado al trasiego de gente y a que tengas familia amigos y vecinos de todos los colores de todos los credos y de todas las posibilidades primero eso es una cosa que yo personalmente vamos he visto en la acción de Lucía en la tuya Rubén etcétera 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 constantemente esa denuncia de la situación de racismo y creo que muchos pensábamos que bueno sí existía pero que bueno aquí estábamos relativamente mejor y darnos de golpe con esa realidad y ver que todo lo que se ha ido ha ido hablando en redes sociales antes pues mira es real es verídico es así pues como lo vives por una parte y luego el tema de que en redes sociales cuando te seguimos vemos que por un lado las cosas que compartes y los diálogos que se establecen son muy enriquecedores y muy interesantes pero por otro lado hay una violencia un ataque constante tan tan descarnado tan brutal y y no razonado se ve que el tema de del del racismo de los bulos de este tipo de comportamientos en redes sociales no se basan en datos tú estás hablando de eso de mira en los grupos de whatsapp no dejes que alguien pase un mensaje que es falso dile es falso por esto y esto y esto sí pero por otra parte está el momento de las emociones hay gente que sabe que eso no es cierto y le da igual o sospecha que eso no es cierto pero le da igual desde tu experiencia estando donde estás y con con lo que has trabajado y con lo que te ha pasado cómo crees tú que se puede actuar más efectivamente para contrarrestar esta esta violencia racista y xenófoba sí bueno respecto a la primera parte bueno yo creo que que tal vez no cuando hablamos hablamos de la población canaria no creo que se ha escudado mucho pues en esa misma idea de pues bueno como aquel director de instituto que me dijo que no había racismo porque había en su instituto porque había mucha diversidad racial en su colegio es como yo creo que evidentemente el tener esa diversidad de orígenes como bastante más grande evidentemente que en otros lugares de la península puede ser positivo pero como todo hay que trabajarlo hay que trabajar en ese antirracismo yo creo que esta situación de tensión y de y una situación tan límite a la que le ha puesto la sociedad el gobierno de España pues ha acabado en eso hay grupos que han aprovechado eso en vez de para difundir antirracismo para difundir racismo y por desgracia pues muchas veces se han impuesto en el relato en los medios etcétera por eso es tan importante de ir siempre a las estructuras ir a lo estructural a lo que está detrás no quedarnos solo como en los individuos que también sino ir a lo que genera como ese pensamiento lo que genera esa ideología y ahí es donde yo creo que está como el siguiente chip creo que el ser antirracista implica no conformarse yo siempre siempre digo como que por ejemplo con empresas que igual hacen una campaña publicitaria de antirracismo y dice bueno ya he hecho todo mi antirracismo es como no o sea hacer una campaña publicitaria es un paso pero el antirracismo no termina es como siempre vas a poder hacer más y no nos tenemos que conformar ni quedarnos quietos y evidentemente la sociedad canaria aunque tenga como esa mayor diversidad racial pues no se puede como quedar tranquila en eso de bueno ya está ya hemos hecho nuestro trabajo sino que hay que hacer mucho curro diario de formación antirracista de tomar medidas antirracistas por otro lado respecto a al tema de las redes los burros etcétera una cosa que me gusta decir es que el racismo nunca ha necesitado ni de la verdad ni de la evidencia científica ni de los datos jamás o sea nunca ha sido así hubo un tiempo en el que el racismo se justificaba sobre algo biológico y ya se ha demostrado por activa y por pasiva no para justificar ese racismo decir bueno es que los negros son casi animales no tienen inteligencia etcétera eso se ha demostrado que no es así pero durante mucho tiempo el racismo se justificó sobre eso durante mucho tiempo el racismo se justifica sobre datos que no tienen nada que ver con la realidad o afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad yo pienso mucho en un caso muy concreto cuánto tiempo llevamos escuchando aquello de que los inmigrantes colapsan la sanidad o se llevando eso es que se iba diciendo eso que 20 30 años o que los o que lo o más no sé Mameli creo que tiene un apunte no no termina termina moja ah no eso que llevamos escuchando que los inmigrantes colapsan la sanidad tropecientos años que los inmigrantes se llevan el trabajo tropecientos años que viven de las ayudas un montón eso se ha desmontado continuamente una y otra y otra vez y ahí sigue como muy muy enquistado porque al final el racismo lo que necesita es precisamente la existencia de ese de ese racismo en nuestra sociedad y que tiene más que ver con ideológico con lo con lo estructural y eso es ahí donde donde tenemos que poner el foco para mí al final si llega un punto en el que dicen bueno los inmigrantes colapsan la sanidad o lo que sea lo que sea pueden decir misa pero si mientras la realidad es que los inmigrantes tienen pleno acceso a la sanidad como cualquier otro ciudadano y tal y no tienen como ninguna exclusión esos bulos no tienen una razón de ser o sea siempre tienen una razón de ser en base a situaciones de desigualdad que ya existen en el momento en el que esas desigualdades desaparecen no hay lugar a esos bulos y no hay lugar a que esos bulos afecten de alguna manera será como pues como cuando iba a decir como cuando oímos hablar a gente de que las de que las vacunas pues tienen 5G ¿no? pues cosas de esas aunque por desgracia hay gente que lo cree pero no como que lo empezaremos como a entender como algo así ¿no? y no habrá gente tan dispuesta como a creerse porque considera que reafirma sus prejuicios ante eso una y otra vez más conocimiento más medidas y garantizar que nuestras vidas o sea importan ¿no? como se dice y respetar el caso completo de las redes sociales bueno yo evidentemente si recibo como mucha violencia esto es así al final al ser como un poco un personaje público ¿no? en este sentido pues me llevo lo mío y lo de lo de muchos y ahí sí que claramente para mí hay un gran problema que es la la impunidad que se genera por las propias plataformas de redes ¿no? siento que que facilitan ¿no? que que no penalizan el acoso que no penalizan el racismo el machismo la anfobia no lo no lo penalizan ¿no? de hecho como que esa constante búsqueda de la polémica y tal favorece y el anonimato también favorece mucho y bueno y se hace complicado pero por otro lado también recibo mucho cariño entonces trato como un poco de la balanza es decir bueno creo que a mí me ha dado la oportunidad de hablar de muchos temas me ha dado la oportunidad de tener una visibilidad me ha dado la oportunidad de conectar con mucha gente y como que en la balanza aunque a veces sea como más fácil quedarte con lo negativo pues bueno trato de quedarme con lo positivo Mabel y tu turno sí bueno dos cosas una de amplio margen porque leyendo el libro constantemente me hacía pensar y es una un tema es la alteridad es decir el respeto no al otro eso en todo el mundo digo en todo el mundo en todos los continentes se malpractica según interese si el otro me interesa como mano de obra más barata como provisión de mujeres como porque tiene bienes que robarle o lo que sea lo utilizaré si el otro me interesa para darle un poco de boate y demás lo respetaré eso pasa siempre y supongo que para el negro somos blancos y desteñidos y para el otro también y en Asia somos narices cortas y nosotros digo largas y es decir hay ahí una cosa intrínseca de que el otro es otro el problema es cómo se le considera y Moja habla mucho de eso de que en el fondo el paquete del respeto al prójimo viene con el respeto a la sexualidad de cada uno con el respeto a las posibilidades económicas que tiene o no al nivel de educación que tiene y demás mi familia es multiracial y hay racismo encubierto y a veces abierto porque por mucho que se respete no se respete igual a todo el mundo ¿sabes? y desgraciadamente eso es lo que pasa y me hace gracia porque sacaba a colación la discriminación que se está produciendo ahora en la península con los canarios a la hora de alquilar que nos puede pasar en cualquier momento es decir que no somos del primer mundo somos el primer mundo cuando queremos yo he pasado las vejaciones en la embajada de Estados Unidos para sacar una visa como si fuera un mexicano cualquiera igual de maltrato que ellos y las de la delegación de gobierno de cualquier provincia de aquí ¿no? y del ministerio no te digo ¿no? pero yo te digo que cuando no hay respeto al otro cuando no se valora al otro va a la hoguera sea mujer sea lesbiana gay sea inmigrante con o sin papeles y da lo mismo si eso es cuestión de interés de poder y de casi como de bien ganancial que en el fondo es una trata de esclavos y Mohan lo dice mucho es decir se ve que todos se nutren de una y de otra además lo de boxe eso igual hoy hablamos del aborto y mañana prohibimos y digo viva los toros y pasado es otra vez los migrantes según venga una patera o no según según me dé la perrita cada día pero desgraciadamente yo comparto con ángeles que pensé que era que éramos en canarias también más transigentes mucho más abiertos y le sale el pelo de la dehesa muchas veces a la gente Sí bueno yo creo que es importante como hablar de eso que dices del poder porque yo creo que es lo que está detrás de muchas de las discriminaciones una de las cosas que hablo en el libro es de cómo del tema de la interseccionalidad y cómo pues bueno pues luego depende de las distintas condiciones de cada uno pues el impacto de esas discriminaciones pues puede ser más suave o más fuerte pues en cuanto al racismo pues evidentemente cuento el caso de Samuel L. Jackson y Magic Johnson cuando se van de vacaciones a Italia y les hacen una foto y lo suben diciendo míralos estos inmigrantes que se gastan el dinero en las ayudas del gobierno italiano en Louis Vuitton y claro allí la esencia el racismo está en que claro ven a dos personas negras y ya asumen que son inmigrantes que son pobres que están llevándose las ayudas etcétera etcétera evidentemente en el caso de Samuel L. Jackson y de Magic Johnson pues aquello se queda en una anécdota como para ellos pues bueno incluso se reirán se irán a su casa de Hollywood de 45 millones y chao pero sin embargo ese mismo hecho para la gente migrante sin papeles que estaba allí en ese momento en Italia pues les aprieta más en ese racismo y hace que más gente sea racista con ellos en la calle y ellos no tienen esa protección que por ejemplo tienen los otros por eso es tan importante como ver como las distintas condiciones luego van cambiando y van haciendo pues eso que el racismo o otras condiciones impacten más o menos como que eso es importante yo creo que fíjate por sacar como algo positivo entre comillas dentro de la situación que está ocurriendo en Canarias es bueno que haya como esa conciencia de que el antirracismo hay que hacerlo andando de que no es algo que nos venga adquirido por la composición de la sociedad sino que es un camino que hay que recorrer y por el que nos tenemos que mojar porque el racismo no para y va a aprovechar cualquier oportunidad para hacer lo que está ocurriendo ahora lo que ha venido ocurriendo ahora entonces esto como que nos tiene que servir como aliciente para decir ah bueno que el antirracismo no nos lo da solo que nuestra población tenga todos estos orígenes sino que lo tenemos que demostrar andando ese camino lo tenemos que recorrer entonces espero que esta situación por lo menos haya servido para ponerse en el espejo y decir vale pues nos tenemos que poner las pilas contra el racismo porque esto no está ganado que da mucho por ahí me voy a ir jugando con el micrófono yo creo que sí está pasando porque igual que hay sorpresas en negativo de caerte de la nube y pensar pues mira aquí hay tanta gente racista y tanta o sea tanta xenofobia como puede haber en otros puntos de los que tradicionalmente no es que te hayas reído pero siempre es considerado que van por detrás de ti porque no son una sociedad multicultural como tú creías que era la tuya pero también es verdad tienes razón por lo menos a nosotros nos pasa que continuamente nos llaman y se ponen en contacto con nosotros para preguntar qué recursos pueden tener para que por ejemplo si vienen chicos menores africanos no acompañados y están en clase no se queden como un mueble en clase sino que puedan comunicarse desde diccional o cualquier tipo de lectura cualquier tipo de recurso que ayude a que estén en la clase o de alguna manera poder trabajar con ellos y luego también desde el punto de vista del antirracismo tener elementos tener instrumentos herramientas para poder trabajar con los niños y en los institutos y en un montón de ámbitos diferentes y hay una preocupación y hay gente que se ha despertado y que además tiene propuestas propuestas de acogida a migrantes propuestas de acciones antirracistas de un montón de cosas así que es verdad que tiene las dos partes y siempre es mejor quedarse con lo bueno ser consciente de lo malo pero quedarse con lo bueno un apuntillo de esto último que dices creo que es importante además una cosa que no o sea que evidentemente digamos la sociedad civil las organizaciones los vecinos las familias nos tenemos que organizar pero nunca jamás debemos dejar de exigir en este caso a los gobiernos que sean los que se hagan cargo de estas situaciones o sea que no valga solo con que esta asociación de vecinos que está muy organizada pues viene aquí y se organiza muy bien y eso facilita tal sino que en ningún momento porque ellos quedan muy cómodos en eso bueno es que hay unos vecinos que se han organizado y les están acogiendo y ya está y así como que diluyen su responsabilidad es como eso está muy bien que nos organicemos pero no nos olvidemos de la responsabilidad que tienen como las distintas administraciones que además son especialistas en pasarse la pelota de unos a otros no esto es cosa del ayuntamiento no esto es cosa del cabildo esto es cosa del gobierno de España y tal es como oye asumir cada uno vuestra responsabilidad dentro de lo que tenéis hacer lo máximo posible dentro de lo que podéis y ya está pero de no olvidarnos de eso que es importante yo creo que también entre la gente eso eso es algo que está quedando claro porque se piden también cambios y hay campañas en relación con los en relación con la acogida de menores en relación de un montón de cosas que la gente es consciente de que mira nosotros estamos poniendo un parche temporal y hay una solididad que se establece entre personas pero las decisiones se tienen que tomar a nivel político y hay que influir en los de arriba para que los de arriba cambien las cosas con el movimiento estamos todos moviéndonos sé que tienes un poquito de prisa y ha sido maravilloso tenerte este ratito a menos que haya alguna pregunta o comentario más por aquí suelto que veo a Javier aquí moviendo la cabecilla el micro felicitarlo felicitarlo porque es un libro valiente saliente y además sapiente que hace falta y que hacen falta esos libros porque la educación no se puede parar nunca y está muy bien escrito además se lee muy a gusto y como dice con sus cotas de humor y con mucha documentación también que eso también sirve para que alguno compruebe las cosas y no se las crea a pies juntillas ¿no? muchas gracias pues ha sido un placer tenerte Moja que hayas dispuesto un ratito para estar con nosotros espero que tengan mucho éxito mucho más éxito el libro que sigas con este ritmo trepidante de presentaciones que podamos ver pronto en Casa África tocarte y que tengas muchos más proyectos de este tipo que tengas muchas más ediciones y te deseamos toda la suerte del mundo y te felicitamos por este trabajo y por el trabajo que haces en general que bien ojalá todos los deseos estos que has dicho no sé Dios o quien sea te oiga y los cumpla ojalá ojalá que sí nada muchas gracias por haber creado este espacio me alegro de haberlo compartido gracias por haber comprado leído el libro etcétera y bueno pues nos seguimos encontrando en esto del antiracismo de acuerdo muchas gracias muchas gracias bueno chao bueno pues buenas tardes y hasta mañana detener la y hasta la próxima